El registro público no genera derechos ni acaba con ellos tampoco, simplemente le da publicidad a los hechos, esa es la función, porque a través de la publicidad hay la posibilidad de que ustedes y el público en general puedan consultar cuál es el estado que guarda el inmueble. Si ese inmueble que se está fraccionando no está legalmente resuelto, o sea que no está debidamente creado y hay algún problema de tipo jurídico o legal en él, eso se ve en la oficina del registro público, pero tienen que acudir en este momento a hacer una consulta en libros. Lo que deseamos es que a través de programas como este la consulta pueda ser desde la comodidad de su casa con un enter en su computador. Entonces los vecinos de Valles del Ejido podrían acudir a verificar el estado de esta zona. Sí, tendrían que con la clave catastral buscar allegarse información acerca del estatus legal que tiene el inmueble.